Perónimo Show Nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto ¿Y qué? Si no se aman de todo ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo Aquí está ella Si la llaman de todo Señores, con nosotros La cantante Mio Sotis ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está? Gracias por lo de niña ¿Cómo está todo? Acaba de hacer tu video, tu nuevo tema Que es una canción de un amigo Muy entrañable que es José José Memorancia De el gran José José Sí, sí ¿Y el arreglo eso en salsa? El arreglo es de un gran amigo Y compositor, productor Que se llama Remy Núñez Oh, Remy Núñez, sí Sí, tremendo, tremendo El video está bueno Me encantó, me encanta El arreglo le salió increíble Toda la gente que lo ha oído hasta ahora Todo el mundo le ha gustado Mio Sotis, dime cómo está el asunto Cómo está la música Cómo está Bueno, aparte del arreglo musical De Ikea Que incluso salió este 5 de mayo A propósito de que es una memoranza De José José Sí Icono mexicano También tiene un video musical Sí, claro Que se realizó en República Dominicana Y también en Miami Y lo pueden Fue producción Pero cuando me refiero a la música Me refiero al mercado A cómo está el asunto Cómo está el movimiento El movimiento Sí, cómo van las cosas O sea, qué se mueve Cómo tú puedes manejarte En esta, vamos a decir En esta época Que tú estás haciendo De solista Bueno, ahora empiezan Y yo hice varios festivales Y conciertos Y fiestas privadas Con mi orquesta En todo el año pasado Sí Ahora empiezan de nuevo Los festivales Los conciertos Las cosas De verano De verano Pues obviamente Voy a participar Incluso después del Del media tour Que estoy haciendo Aquí en Nueva York Pienso ir a Puerto Rico A República Dominicana Otra vez Y a Colombia también O va a ser media tour Y en Aruba Exacto Estoy en media tour Lo que estoy haciendo Sí Y aprovecho De dejarla saber La gente Que tengo mi orquesta Si quieren Para boda Para cumpleaños Para divorcio también Sí, sí, sí Pongan el número Donde se te llama Para ¿Qué es el manager? Lilo Pink Lilo Pink Lilo Pink Pero esa no eres tú misma Lilo Pink No, yo no soy Lilo Pink Eso es mi oso Pero tú Como empresaria De Lilo Pink No, mi disquera Es Ampro Music Ah, Ampro Music Lilo Pink Es la que incluso La directora del video También Hace producción De videos De directora Y productora De Lilo Pink Films Lilo Pink Films Lilo Pink Mánager Entonces Es raro Que Lilo Pink No ha venido Por estos lados Para conocerla Ella está En tanto domingo Amarrando algo Para allá Por eso me dijo Que tengo que ir para allá Exacto Es decir que Te tenemos ahora en salsa A veces En merengue No te tenemos por ahora Ahora y antes Como antes Tú sabes Sí, pero que tú hiciste Bachata Sí Pero Estoy haciendo caso Creo que Uno de las personas Que me dijo eso Fue este tú Que tengo que seguir Una línea Y la línea Que me consagró Como solista Salsa Salsa Entonces pues Estoy haciendo caso Sí Voy a seguir con mi salsa Sí, porque Tú sabes que Hay una cosa Y es que Si el artista Anda Buscando otro éxito Tiene que seguir Una sola línea Después que tú Das el palo Tú puedes grabar Antonio Santos Puedes grabar Lo que le dé su gana Bachata Bulero Salsa Merengue Exacto Entonces obviamente La gente Me apoyó Le gustó la salsa De señora Que me pegó tanto Comparme Entonces la gente Pues hay que Hay que darle lo que quiera Exacto Sí, sí, sí La gente quiere saber Yo estoy seguro Que ahí hay muchos Televidentes Que quieren saber Si viuda Soltera Casada Ay Dios mío Bueno O en búsqueda ¿Y qué? ¿Y para qué? Ve acá Hazte un poquito De Ike ahí En capella Y que Si nos llaman De todo Y que Si nos culpan O no Y que Aquí solo Contamos Tú Y yo Me gusta Bueno Todos los temas De José Fueron Sí Canciones Muy bien Escogidas Y todo el que canta Una canción De esa Sabe Sabe Que tiene que cantar Bien Porque no todo el mundo Puede cantar De esas cosas Gracias Gracias ¿Qué opinas tú De Omega Así con esa voz Que tiene Es la voz así Vino de eso Él diría ¿Y qué? Que me engolvendo todo ¿Y qué? Pero con el merengue Que me engolvendo todo ¿Y qué? El abeo Tú Bueno Te voy a hacer una pregunta Tengo aquí Yo voy a presentarte Estas imágenes Tú me vas a decir ¿Qué significan para ti Estas personas? ¿Qué tú opinas de ellas? De cada una ¿Y qué son en tu carrera? ¿Y qué tú opinas? Primero vamos a empezar Con esto Mira Ah ese es mi papi Ese es mi padre Víctor Malagón Víctor Malagón ¿Verdad? ¿Qué te puede decir de él? Bueno Ese es el gran padre Es una persona Que siempre me ha apoyado Todavía me sigue apoyando Es muy amoroso Le encanta bailar Y cantar Hasta más que yo Sí Lo veo en Carioquia cada rato Mi papá una cosa así Bueno Vámonos con este Que está aquí Luisín Martí Gran amigo Productor El manager de Raúl y Rosendo ¿Fue manager tuyo o no? En una ocasión estuvo trabajando Por poco tiempo Creo que fue por unos meses Todavía estamos hablando Vamos a ver Ok Ok Bueno Ahora te traigo Ese es mi niño bello Ese es mi bebé Ese es mi niño Alex Sí pero Una gente que En el estudio de fotografía Me dijeron Que si era hijo de Julio Zavala Digo no Porque se parece a él Tú no se parece En esa foto sí Pero ya él está mayor Más mayor de ahí Ok Él tiene ya Va a cumplir 17 años Mi niño bello Ahora dime aquí Lynn Hidalgo Oh my God Ok Ese bueno Pues es el productor De El éxito De Señora De mi producción De Nace una estrella El disquero Que me Que se dio cuenta Que yo podría ser solista Sí Cuando me vio cantando Me dijo Yo no sabía que tú cantabas así Sí Y él entonces Hizo su casa disquera Sí Para apoyarte a ti Para apoyarme Le agradezco muchísimo Muchas gracias Señor Lynn Hidalgo Sí Sí Tú has tenido más manager Que calzoncillo Mira aquí Dime aquí Ay Querido Cherito Mi amigo del alma Que en paz descanse Mi corazón de azúcar Sí Gran amigo Gran amigo Gran amigo Seguimos Dime ahora Oro sólido Orojú Ese es Raúl Acosta Él estuvo Incluso Lo que tú me dices Ahorita Que yo produje Hicimos Dos producciones De bachata Ajá En 2020 Bueno Empezando la pandemia Y producimos Dos Dos años Y salieron al aire Sí Están en Spotify Y en YouTube También Tú fuiste a esta secretaria De él No Para poder conseguir Bueno Yo trabajé un tiempo Con la compañía Como copresidente De la disquera Mira ahora Dime aquí Wow Es el señor Cheri Jiménez Ajá Tú estás siendo un poquito Como hipócrita En estas declaraciones Como que no estás tirando Bueno Porque yo sé que Mucha de esta gente Tú no te llevas muy bien Y tú estás No Yo me llevo bien Con todos ¿Cómo va a ser? No Yo me llevo con todo el mundo De verdad O se llevan bien ellos contigo O tú Tú eras ellos El que no se quiere llevar conmigo Porque no quiere Entonces Dime algo de este Cheri Jiménez Pues es el dueño El fundador De The New York De donde tú saliste De donde empecé Donde salí Donde regresé Y volví Y no sé Y volverás ¿Tú crees? Uno nunca puede decir nunca Digo Never say never Never say never ¿Verdad? Bueno Como te dije Muchos empresarios Ya han tenido Sí Varios Sí Vamos a estos mensajes Regresamos con Mio Sotis La cantante Y aquí de nuevo con Mio Sotis Mio Sotis Tú conociste Rubirosa ¿Verdad? Rubirosa Rubirosa Un galán dominicano Tú no subiste la historia de Rubirosa Dime Cuénteme Ay mi madre Rubirosa fue Un embajador dominicano En la época de Trujillo Y que se Casó Vivió con todas las mejores estrellas Él era El galán De Del mundo Ok Porfirio Rubirosa Porfirio Rubirosa No No me acordaba Bueno y mira Aquí tienes Ok Este 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 ron Lo hicieron en honor A A ese señor A ese gran Divo dominicano Miren para acá Para que usted pruebe Y me diga ¿Qué le parece? Oh oh Eso para mí Pruébelo ahí Dígame a ver Ay 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 Bueno Vamos a ver Rubirosa Exacto Ahí va Exacto Vamos a ver la catadora Créate que está aquí Muévelo Muévelo Es sabroso Venga Dale ahí Muy rico Te gustó verdad Sí Muy bueno Sabe a besos de mujer Rubirosa Si tú lo dices Ahora la New York Band Viene con Con un álbum Creo que te da Treinta y siete temas Me dijeron Ajá Y tú no estás ahí En estos temas No porque estoy promocionando Y haciendo mi carrera Siguiendo mi carrera artística Obviamente O sea que no se espera Que tú vuelvas a la New York Band No es algo Que Tal vez si hacen un show especial Ellos te llaman ¿No? Bueno El Cherry me llamó El año pasado Y me habló de eso De que tal vez Hagamos Algunas presentaciones Cuando tal vez Me pueda utilizar Entonces Es posible Claro Pero en esa ocasión Como te dije Estoy produciendo Mi propia Tu propio disco Y tu cosa Siguiendo mi carrera Yo empecé a cantar Como solista En el 95 Y yo tengo mi carrera Desde 20 años Como salsera Entonces lo que hice Fue retomar mi carrera Cuando Falleció mi amigo Cherito Y después Descanse Pues yo decidí Volver a tu carrera Tú eres solista Pero no sola O sea Tienes orquesta Sí, claro Yo tengo mi orquesta Claro Porque solista La gente piensa Que una gente Que canta con pista Nada más No, no Yo tengo mi orquesta Incluso Tengo Mi director musical En Florida Es Mambo Lebron El hijo de De los Lebron Brothers ¿Te acuerdas de los Lebron Brothers? Sí, sí, sí Pues él es mi director Allá en En la Florida ¿Y tú tienes una orquesta Aquí? Sí, una orquesta Aquí en Nueva York En Santo Domingo Donde mi director Acá es Luis Pereira En Santo Domingo Tengo una orquesta También donde Él dirige Vive Ok Las congas O sea Tengo Hasta ahora Tengo esas tres Tres bandas Las más Básicas Y no te llaman mucho Para viajar a Europa Y eso También Tengo Previsto ir Este año Entrante Con esta producción Que estoy haciendo Con Dios delante A España Y quiero Y quiero que A Japón también Precisamente Por lo que hice El año pasado Con el Vaivén Ok Que tiene Es una canción Que tiene español Inglés y japonés Sí ¿Tú hablas japonés? Solamente para cosas De tarima Para tarima, ¿no? Yo sé decir Cosas como Buenas noches ¿Cómo se dice Buenas noches? Watachitachihuahua Watachitachihuahua Sí Eso yo lo hablaba Cuando los muchachos Tichu, tichu, tichu Chitú, chiche, chiche, chire Buenas noches Soy miosotis Y cosas así Cosas para la tarima Watachitachihuahua Miosotis des O sea Soy miosotis Y cosas así Buenas noches Soy miosotis Cosas así Sí Pero yo creo que tú Vamos a bailar Tú vas a tener que buscar Tu manager internacional Porque en esos países Te conocen mucho, ¿sabes? Sí Te conocen a ti en Japón, Colombia Europa entera Porque yo recuerdo una vez Que yo estaba acostado en España A las 12 del día Y cuando la televisión te aprendía Yo digo Tiriririn Tiriririn Y esta gente entrándole Y danza Digo ¡Wow! Claro Mírala a New York Me senté en la cama Y se me quitó el sueño Así es Eso se conoció por todo el mundo Sí 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 Bueno Yo lamento mucho Que tú no te la has Pero vamos a ver Cómo te vas sola, ¿no? Pero me fue sola Yo te hice una pregunta Ahorita Me fue muy bien con señora Pues porque Tú me mareaste Con la pregunta que yo te hice De que si viuda Soltera Sigue y sigue Yo creo que no me contestaste Yo no me acuerdo esa respuesta A ver Vamos a decir Viuda, casada, soltera o buscando Tú sabes que Me gusta eso ¿Te gusta buscando? Sí Tú sabes que yo tengo Un álbum que se llama Ardiente, ¿verdad? Hay muchas salsas Sí Hay una que se llama Soltera y libre Esa eres tú Soltera y libre Ok Libre Libre para escoger O para elegir Para escoger Para que sea lo que yo quiera Sí Lo que me dé Sí, sí Que lo que te vayan a dar Te lo den en vida Sí Bueno, me alegra mucho Conversar contigo Eres una de las grandes Estrellas de la canción Que tiene la República Dominicana Variada Que canta salsa Canta merengue Canta bachata Y ahora viene en la salsa Claro Tengo que seguir mi línea Porque eso Lo que la gente Como te dije Te va a identificar Me ha identificado Como solista Como salsera Pues vamos a darle Lo que la gente quiere Perfecto Tú eres compositora también También Bueno, sí Bueno, el baile Lo compuse yo Bailo para insinuar Tengo varias canciones Que he escrito Incluso una de las que yo escribí Fue música de Sergio George Sí Y esa fue una de las primeras Que las grabó La orquesta de la luz La Que la escribiste tú Sí ¿Cuál es ese tema? Se llama Hazme soñar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eres tú mi sol Me ilumina tu hermosura Me vuelves bella mujer Y pequeña dulce flor Seré tu música La que corre por mis venas Firme en cada compás Melodía en tu canción Ven acerca más tu piel Eso es salsa Te doy mi calor Intenso fuego Bésame otra vez Verás que solo tú Me citas mi corazón Hazme soñar Tremendo señores Miosotis La cantante ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Búsquelo en mi En la dicotita favorita En Spotify En Instagram Y mi nombre es Miosotis Se pueden buscar como Miosotis Music Ya lo saben That's right You got it Tú piensas de exagero No es verdad Con hacer el amor Estoy servida Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío Porque tenerles miedo A los demás Vaya bonos besando Por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hablen ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? Verónimo Snow ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué?